El mesero del restaurante está llorando porque el fin de semana le colocan a hacer el mes en plaza, el aseo, la limpieza, el montaje, acomodar las sillas, mover las mesas, limpiar un lavamanos, ¡ay Dios mío! Bienvenido al mundo real. Así funcionan los restaurantes. Los restaurantes difícilmente pueden tener una persona especializada para cada uno de los cargos, especialmente los restaurantes más pequeños. Y si usted no es capaz de tener flexibilidad en las funciones, en los horarios y en las actividades que hace para inclusive rotar cuando se requiere en las posiciones del restaurante, pues naturalmente está en la industria equivocada. Hay restaurantes que metódicamente rotan a todo el personal en todas las posiciones para entrenarlos en sus capacidades y para generar empatía con el equipo. Porque todo el mundo cree que lo que él hace es lo más importante y lo más difícil y cuando se va para el otro lado se da cuenta que preparar un cóctel no es tan sencillo, que preparar una carne no es tan sencillo, que almacenar no es tan sencillo, que hacer un aseo de un baño no es tan sencillo, que llevar unas cuentas, que mantener la cabeza metida en el servicio no es tan sencillo, que cada una de las áreas tiene sus retos y sus dificultades. Y el rotarse y el moverse es completamente sano. A algunos no nos gustan unas posiciones, a algunos nos gustan más otras, pero nadie puede negar el poder del entrenamiento y el poder de la empatía en moverse. Si usted naturalmente no quiere hacer eso, de pronto esta no es la industria para usted. Muévase rapidito para que la empresa pueda entrenar a una persona que sí tenga posibilidades de quedarse y de durar en el tiempo con ella.